Bueno, no sé qué decir, la verdad, que me subo a un escenario, sí, ya me entran los nervios. Bueno, es un placer estar aquí escuchando a estos artistazos y la verdad que me apoyaron mucho, o sea, aún estoy empezando y tengo que agradecerles el apoyo que me dan. Estuve, bueno, en diciembre grabando la maqueta con Xavier y os voy a cantar una de las canciones que está en ella. La verdad que suele gustar bastante, espero que la disfrutéis. Hoy me limito a mí, porque tú ya estás lejos, así como tus besos que ahora buscan otra dueña. Puedes ahorrarte las molestias de fingir que alguna vez me intentaste hacer feliz. Hoy me limito a mí, porque me importo más que a ti. Yo no busco una cama ocupada cada noche, ni despertarme, ni despertarme, ni resalca en tu colchón. Déjame aquí, que ya me quiero yo, 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 hoy me limito a mí, me limito a quererme, aprender a ser feliz. Y algo más sin ti, hoy me limito a mí, hoy hago de equipaje, escribo en mi desnudez, los sueños de este viaje. Hoy me limito a mí, aprendo a conquistarme, a decirme que esta vez triunfa el valor sin despistarme. Hoy me limito a mí, y olvidarte es mi homenaje. Hoy me limito a mí. Hoy me limito a mí, hoy me limito a mí, por qué me limito a mí. Hoy me limito a mí, que ya me limito a mí, conmigo a mí. Hoy me limito a mí, porque no importo más que a ti Yo no busco una cama ocupada cada noche Ni despertarme de resaca en tu colchón Déjame aquí, que ya me quiero yo 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 Oh, que ya me quiero yo, que ya me quiero yo, que ya me quiero yo.